Damos inicio al bloque enlace electoral. En Chiclayo, simpatizantes del partido Alianza para el Progreso reaccionaron con violencia luego de que el jurado electoral especial declarase nulas las elecciones en el distrito de Tucumé. Hasta el jurado nacional de elecciones de Chiclayo llegaron algunos simpatizantes del partido político Alianza para el Progreso, quienes exigen que el jurado electoral especial determine los resultados en la provincia de Nambayeque. Para los apetistas, Ricardo Vélez Moro, que es el nuevo burgo maestro de la provincia, por lo que acusan a la jefa del jurado electoral especial, Manuela Seña Ñanfuñay, de pretender dar como ganador a Percy Ramos Pueyes, militante de APRA, que a boca de urna el pasado 3 de octubre quedó en segundo lugar. Trata de robar la candidatura al señor Ricardo Vélez Moro. Esta resolución sale diciendo lo siguiente, que en la ciudad de Tucumé se han quemado los padrones y eso es mentira. Ahí no se ha quemado ninguna acta, no se ha quemado ninguna acta, se han quemado los votos, las ángulas de los votos ya ha contado. Sin embargo, la señora Manuela Seña dice que no hay las actas y sin embargo esas actas ya han entrado en el costeo, ya existen y tienen las pruebas contundentes y sin embargo esta señora corrupta, Manuela Seña, le lleve los votos a favor del candidato a Percy. Se está apelando contundentemente, ya por la parte legal, porque esto no se puede seguir así. El pueblo lambayecano ya eligió, el pueblo lambayecano es democrático y si no sucede así, entonces que no llamen a votaciones. Las oficinas del jurado electoral especial en Chiclayo fueron protegidas por un cordón policial. Militantes de Alianza para el Progreso pasearon un ataúd con el nombre de la jefa de la institución a modo de protesta. La acción de la policía fue rápida y evitó que el ataúd sea prendido. Posteriormente se produjo un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Tras la furia, los enardecidos apepistas se tuvo que lanzar una bomba lacrimógena. Después de esto, los enfrentamientos siguieron.